¿Tenés un vídeo que se ve horrible, que tiene muy poca resolución, que tiene mucho ruido, que te salió movido, que tiene mal audio, que tiene parpadeos extraños, que tiene colores muy feos? Quédate que en este vídeo lo vamos a arreglar y mucho más. Hola a todos, soy Federico de RBG, miembro de la orden de editores de tu escuela favorita, y te estarás preguntando dónde está Rubén. Bueno, en estos momentos Rubén está muy atareado. Sí, mira, me mandó un audio y todo, vamos a escucharlo. Hola Fede, mira, es que estoy un poquito liado esta semana. ¿Puedes hacer tú el tutorial? Bueno, gracias. No, es broma Rubén, está muy ocupado de verdad, está haciendo un montón de contenido, está grabando cursos, reels, vídeos del sendero, podcast y un montón de cosas más, o sea, está hasta acá. Así que Alex y yo iremos apareciendo mucho más en el canal para darle la mano a Rubén. Y en este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar ciertos errores que pudieron haber ocurrido en la etapa de producción, que luego se tradujeron en un vídeo de mala calidad. El primero de los errores que te puede haber ocurrido es mal audio o un audio saturado. Este es un error muy común que te pasó seguramente alguna vez en la vida y es bastante complicado de solucionar. Así que por favor te pido que intentes grabar bien y todo bien durante la etapa de producción y no lo dejes para postproducción. Por favor, te lo pedimos desde el equipo de RBG Escuela, ya que es mucho mejor que tengan las cosas bien hechas y luego nos andemos intentando arreglar algo que capaz que no tiene solución. También te comento que tenés un post en la escuela sobre cómo arreglar audio con Adobe Audition, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una inteligencia artificial que va a hacer casi todo el trabajo por nosotros. Bueno, va a hacer todo el trabajo por nosotros, lo único que tengo que hacer es arrastrar un audio y soltarlo, así que quedate que te va a gustar este. Vamos a buscar un audio saturado en el ordenador que yo tengo ahí guardado. Lo que vamos a hacer es arrastrarlo a Adobe Podcast y una vez que lo soltamos la inteligencia artificial se va a ocupar de hacer todo el trabajo. Y como puede verse ya terminó, así que vamos a comparar estos dos audios. Tu cámara sobre un trípode, 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 tu cámara sobre un trípode. Increíble. Obviamente no va a solucionar todos los errores si tenés un audio que está muy saturado, es muy difícil que te lo arregle, pero es increíble ver como una herramienta solamente arrastrando y vos no tenés que hacer nada, nada más te hay que arrastrar el audio a la herramienta. Se encarga de hacer todo y te lo deja bastante bien, incluso le quitó la reverberación al audio, así que es una muy buena herramienta para que tengas en tu arsenal. Pero no te vayas a confiar porque obviamente este audio no estaba súper saturado. Si vos tenés un audio que está súper saturado, lo más probable es que no haya forma existente que te lo arregle tampoco. Así que volvemos al consejo del principio, grabá todo bien en producción. También por ejemplo si estamos en un ambiente que no está tratado acústicamente y estamos utilizando un micrófono que es de calidad económica, nos puede servir bastante Adobe Podcast y por ejemplo en este momento si me estás escuchando, esta voz que estás escuchando no es mía completamente, sino que estamos escuchando la voz generada por Adobe Podcast, ya que estoy grabando con un micrófono, voy a con la grabadora Zoom H1N, que si bien es una grabadora combinada con un micrófono de corbata, no es de la mejor calidad. Y al no estar tratado acústicamente de este espacio en el que me encuentro, lo más probable es que salga reverberación, ruido de fondo y un montón de cosas más. Así que en este momento estás escuchando cómo se escucha verdaderamente el lugar en el que estoy yo y cómo se escucha mi voz y todo. Y ahora estás escuchando cómo se escucha con la inteligencia artificial Adobe Podcast. Por cierto, si te interesan estas herramientas de inteligencia artificial, podés ir a ver el video que hizo mi compa Alex con todo el lujo de detalles sobre muchas herramientas que te pueden ser de mucha utilidad. Pasamos al siguiente error o limitación que te puede haber dado tu cámara, que es poca resolución. Si por alguna razón tenés que usar un video que tiene muy poca resolución, lo que va a pasar es que obviamente no se va a ver muy nítido y si intentamos rescalar el video, lo más probable es que te aparezca Aliasing, donde las líneas de los videos se ven así como dientes de sierra debido a que te falta información en la imagen. Así que en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta de inteligencia artificial Topaz, que nos va a permitir darle mayor resolución a aquellos videos que su calidad y resolución dejan que desear. Simplemente abrimos la aplicación y dentro utilizaremos estos parámetros y dejamos que el programa haga toda la magia y el resultado está genial, la verdad. Te devuelve una imagen con más información y ya podríamos escalarla y evitar los dientes de sierra. Y vamos con el tercer error, que es el flicker. A veces la luz nos puede jugar una mala pasada en situaciones como por ejemplo que estamos grabando una conferencia, un tutorial, un tutorial, un tutorial o cualquier otra actividad donde influya la luz de un monitor, una lámpara u otro objeto cuya frecuencia sea diferente a la de nuestra cámara. Como resultado obtendremos flicker o parpadeo, que es esto que estás viendo en pantalla, y lo podemos solucionar de dos maneras. La primera y más básica es en Adobe Premiere o en tu programa de edición. Lo que vamos a hacer es duplicar la capa de video o poner el video, lo vamos a duplicar arriba. Y nos vamos a mover un fotograma más adelante. Y a esa capa de video que tenemos duplicada y desfasamos un fotograma, lo que vamos a hacer es ponerle en opacidad 50%. Y con esto como está viendo, logramos que desaparezca el flicker, pero si en nuestro video hay mucho movimiento, lo que va a hacer es introducir desenfoque de movimiento debido al desfase de los clips. Para arreglarlo es muy sencillo, o no, depende de tu video. Lo que vamos a hacer es crear una máscara alrededor de las zonas que se ven afectadas por el flicker. Cosa de que el video duplicado solamente afecta a esas zonas donde queremos eliminar el flicker y no a las demás partes. Y la segunda forma que tenemos para eliminar el flicker es una opción de pago, pero a nosotros nos salvó las papas. Adobe estuvo grabando 14 horas seguidas el curso de audio y no se veía que había un monitor detrás del profe que estaba dando un problema tremendo de flicker. Así que lo que hicimos fue conseguir el plugin flicker free y utilizando los parámetros por defecto, logramos neutralizar el flicker y salvarnos 14 horas de curso. Gracias, gracias. Esperemos que en este video no haya ningún monitor ni nada que me esté dando flicker. Y ahora pasamos al cuarto error que es mal balance de blancos y colores muy feos. ¿Te pasó que estuviste grabando y que por accidente no seteaste el balance de blancos o no sabías, no tenías idea de lo que era un balance de blancos y cuando llegaste a tu casa viste todos los videos y se veían muy azul o se veían muy amarillos, pero bueno, con colores muy feos? Bueno, no te preocupes que acá está el feo que te va a ayudar a corregir estos errores. Lo ideal sería que el video haya sido grabado en 10 bits o más, cosa de que tengamos mucha más información de color y no rompamos la imagen al intentar corregir el balance de blancos, pero también se puede hacer si grabaste en 8 bits. Así que nos vamos al ordenador, como puede verse acá tengo un par de clips que no están bien seteados el balance de blancos. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a empezar por el primero. En este caso, como puede verse, el balance de blanco está tirado un poco a tonos más amarillos, así que básicamente lo que podemos hacer para empezar es, si estamos viendo que está tirado a temperatura más cálida, vamos a tirarla a temperatura más fría. Como puede verse, más o menos, moviendo un poco la temperatura, por ahí, más o menos por ahí, puede verse que se arregló bastante solamente moviendo esto, así que es un método bastante fácil. Pero si no, por ejemplo, tenemos otro método y en este clip, como puede verse, el balance de blanco está más bien seteado o un poco más frío de lo que debería estar. Así que esta vez vamos a corregirlo utilizando coincidencia y ruedas de color. Así que vamos a empezar viendo que, bueno, las pieles de la persona se ubican más que nada en los medios tonos, así que vamos a la rueda de medios tonos y vamos a agregarle un poco de temperatura más cálida, un poco de naranja, más o menos por ahí. Creo que podemos agregarle un poco más de rojos. Ahí me parece que va mejor, como puede verse ya hubo un cambio. El haberle agregado más naranja en los medios tonos, vamos a compensar en las sombras, haciéndolo opuesto. Vamos a bajar un poquito, como por ahí, vamos a volver un antes y después y se puede ver que mejoró bastante la imagen. Si tuviéramos un color checker podríamos ser mucho más precisos en esto, ya que en curvas podríamos manejar mucho mejor los colores, pero en este caso, como vimos, agregando un poco de naranja, medio amarillo a los medios tonos y haciéndolo opuesto para compensar en las sombras, obtenemos una imagen con un balance de blancos más acertado. Si querés aprender a corregir este error mucho más en profundidad, al igual que todos los mencionados, en el curso Videografía de Cero Pro tenés un bloque completo de cimientos de la videografía, con todas las bases, todos los conocimientos para que no te pasen estos errores y cómo solucionarlos en profundidad con episodios específicos. Este curso comprende 25 horas de formación en mucha profundidad, de calidad top sobre cómo grabar video a nivel profesional y solo tendrás que leer los comentarios para hacerte una idea de lo bestial que es. Lo podés encontrar tanto dentro del Master RBG Video como en el Master RBG Pro y de manera individual en la sección Cursos. Y así, y quizá con algunos pequeños ajustes más, logramos que en otro video vuelva a tener un buen balance de blancos. Un truquito, por decirlo, que te puede ayudar bastante también, es, por ejemplo, si tenemos colores feos, lo que podemos hacer es utilizar un loot, por ejemplo, el loot de Teal & Orange, y esto nos va a ordenar los colores, por decirlo de alguna forma, y vamos a tener un video que va a ser mucho más atractivo visualmente. Obviamente no te recomiendo que agarres y uses siempre un loot y un Teal & Orange, podés modificarlo un poquito o usar otro loot. La idea de este tip es que consigas más rápido unos colores más atractivos visualmente, pero si no, podés hacer un etalonaje manual intentando hacer alguno de los esquemas de color, como por ejemplo monocromático o complementarios, el que vos quieras, y logres una imagen con colores más bonitos. Y por último, y si ya para vos no tiene ninguna salvación ese video, siempre podemos acudir a el blanco y negro. Total nuevo, podés decir que es una elección creativa, no pasa nada. Ahora vamos por el quinto error, que es video muy movido. Si tenés un video que te salió muy movido, no te preocupes que todos los programas de edición traen un estabilizador. Ya sea Da Vinci que tiene uno muy bueno, tenés Premiere, tenés Final Cut, todos traen una forma de estabilizar video. Incluso para los pros podés utilizar la herramienta Mocha que viene con After Effects, o si querés estabilizar un video en tu móvil o celular, podés utilizar la aplicación Google Photos. Si la estabilización te falara porque hay una persona o un animal al frente en el video que está generando conflicto al analizar el video, lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a hacer una máscara alrededor del sujeto, persona o objeto, animal o lo que sea. Vamos a trackearlo para eliminarlo de la escena y que solamente se vea el fondo. Luego anidamos el clip y una vez anidado vamos a aplicar el efecto de estabilización sobre esa secuencia anidada. Y una vez que termine de analizarlo y lo estabilice, vamos a entrar de nuevo a la secuencia y vamos a borrar la máscara que hicimos, cosa de que se vea el sujeto, animal o lo que sea. Y ya tenemos nuestra toma estabilizada. En general, aplicar la estabilización en todos estos programas es muy sencillo. Solamente debemos buscar en el panel de efectos, estabilizador, pinchamos y lo arrastramos al clip. En Premiere y DaVinci tenemos unas cuantas opciones de configuración, pero ahí ya lo vemos en sus respectivos cursos dentro de la escuela. No obstante, por defecto suelen hacer buen trabajo. Por supuesto, esta herramienta no siempre funciona bien, dependerá mucho del clip original que estés utilizando. Cabe aclarar que al utilizar estas herramientas va a haber un corte en la imagen, porque por explicarlo de una manera rápida lo que hace es mover todo el video, cosa de que esté siempre estabilizado el fondo o el sujeto o lo que sea que estés estabilizando. Por lo que si no hubiera un recorte en la imagen, lo que vería serían unos bordes negros, ya que se está moviendo el video así, entonces vas a ver un borde negro, borde negro, así mientras se mueve el video. Y para que no se vean esos bordes negros, aplica un recorte. Mientras más movido sea el video y más estabilización le apliques, más recorte tendrá la imagen. En cualquier caso te aconsejo que si vos sabes que luego en postproducción vas a aplicar una estabilización, lo mejor es que grabes con una velocidad de obturación alta, cosa de que al momento de aplicar la estabilización no te aparezca el efecto de desenfoque de movimiento como estás viendo en pantalla. Y ahora el sexto error que es ruido. Si tu video tiene mucho ruido, ya sea porque grabaste por la noche o en algún lugar que tenía poca iluminación, o porque, no sé, usaste unos ISOs bestiales para grabar y la cámara no estaba preparada para usar esos ISOs, como por ejemplo la 7C3 que puedes grabar ISO 2800 y se ve joya. La solución es muy sencilla, podemos utilizar por ejemplo DaVinci que trae una muy buena herramienta y gratis para eliminar ruido, sino también After Effects y Final Cut traen herramientas para eliminar ruido, o podemos utilizar el plugin Nit Video que es para After Effects, Premiere, Final Cut, DaVinci, entre otros. Obviamente que si tenía mucho ruido lo más probable es que no obtengamos una imagen muy nítida, pero por lo menos vamos a poder recuperar ese video. Para que tengas una idea de cómo funciona, Nit Video, que es una de las opciones más potentes, nos pide crear un perfil de ruido seleccionando un área lo suficientemente grande y homogénea que tenga ruido. Después es tan fácil como crear un perfil de manera automática y ya estaría. Pero el contra de este proceso es que se puede perder nitidez, así que después podemos modificar la cantidad de reducción de ruido espacial y temporal que queremos aplicar, o la cantidad de enfoque que añadimos después, etc. En DaVinci el funcionamiento es similar, pero no tenemos para seleccionar un área, sino que directamente aplicamos esta reducción en el ruido temporal y espacial, y después enfoque para recuperar nitidez. Y el error número 7, moiré. Aunque no es un error nuestro, si no es algo más bien de la cámara, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Pero primero, ¿qué es el moiré? Acompáñame y vamos a entenderlo. Un sensor es una matriz de fotocitos, es decir, una rejilla con píxeles, que por decirlo serían agujeros por donde entra la luz. Quiere decir que tiene una frecuencia concreta de puntos de información. Sin embargo, la realidad no está compuesta de puntos, o bueno, sí está compuesta de átomos, pero son tan pequeños que no se ve que esté dividido todo. Pero ciertas texturas sí están divididas, como por ejemplo una camisa a cuadros o con rayas, entonces si coincide la frecuencia de lo que grabamos, frecuencia en cuanto a patrón, la rejilla, con la frecuencia, patrón o rejilla de nuestro sensor, aparece el moiré. Tendremos este problema y en general, por muy buena que sea nuestra cámara, salvo que tenga un filtro de paso bajo, que sirve para desenfocar frecuencias más bajas que las que puede captar un sensor, tendremos moiré, ese conflicto de frecuencias. Entonces antes de grabar, te recomiendo que siempre te fijes en las texturas, como ya dijimos, una camisa a cuadros, que tenga rayas, un almohadón, etc. Este problema se puede solucionar haciendo una máscara sobre la superficie que esté dando moiré, pero si está en movimiento es una tarea muy laboriosa, sobre todo si es una persona que está usando una camisa en la que se mueve constantemente y se ve constantemente el moiré. Así que una vez más, vamos a utilizar topas y le vamos a pasar con estos parámetros el video y dejaremos que este programa haga su magia e intente darnos el video corregido. Cabo de aclarar, obviamente, que depende del video, obtendremos resultados variados. Y bueno, hasta acá el tutorial, espero que te haya gustado y te hayan servido los tips. Y si estabas pensando en entrar en alguna escuela audiovisual, podés pasar por nuestra página y ver todo lo que podés aprender con nosotros. La verdad que es una formación muy top y le dedicamos muchísimo esfuerzo y mimo en todos los ámbitos, así que nosotros encantados si te decidís por ser parte de nuestra comunidad RBG Escuela. Un gustazo y espero verlos en la escuela y ahora sí, hasta el próximo video.